Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El Diccionario define a Sinfonías Literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones al ser un arte de expresión y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Acompáñanos, compartamos lecturas porque está por empezar Sinfonías Literarias. Bienvenidos. Bienvenidos todos y todas a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. Yo soy Fayan Ramírez y seré el director que tendrá cada episodio distintos invitados para leer cuentos, ensayos, novelas, libros. Les recuerdo que ya tenemos la plataforma de TikTok y pueden seguirme por esa red social. Si no me han seguido, si no se han suscrito por YouTube, por favor, con una suscripción y un like, les me ayudaría bastante. Y además decirme en Spotify. Me interesa, yo quiero eso. Entonces, te di un mensajito, pues ahí probando suerte. Y tú de volada, sí, claro que sí. Bien animada. Y de volada te motivaste a participar. Y por eso estoy agradecido contigo por tu tiempo, motivación y por estar aquí conmigo el día de hoy. Claro que sí, pues también te agradezco mucho tu tiempo y a mí me encanta todo esto, ¿no? Creo que todos buscamos la manera de difundir lo que amamos hacer. Y pues yo bien dispuesta, encantada y pues también muy agradecida contigo. Gracias, gracias. Y pues bueno, Cassandra, para las personas que no te conocemos, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué publicaste? ¿Qué vamos a escuchar? Cuéntanos todo. Pues mi nombre es Cassandra Lastra, tengo 22 años, soy de Ciudad Juárez. Tengo una trayectoria como violinista de ya 17 años, comencé a tocar cuando tenía 5. Y bueno, he pertenecido a muchas orquestas sinfónicas, pues me ha tocado estar de gira por Los Ángeles, California, en Chihuahua, la Ciudad de México. Actualmente estudio la licenciatura en producción musical en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y pues bueno, más en esa área me he dedicado a la composición, más específicamente. Y como escritora, bueno, comencé a escribir a los 11 años. Y pues comencé como una fiel lectora desde muy pequeñita. Este, me encanta, claramente. Y bueno, el grito que se tragó la noche ha sido mi publicación más reciente. Tuve la oportunidad de presentarlo en la FENALEM. Y también pues muy contenta en la Feria Nacional de Escritoras Mexicanas. Y es mi primer libro. Tuve otras publicaciones de plaquet, la habitación final, te voy a alcanzar cuentos para dormir. Y he tenido algunas apariciones en otras antologías, como bufete letras, reinicia, historias revoluciadas. Y pues ahorita me encuentro trabajando también en otros proyectos. Y bueno, también un tiempo atrás tuve la oportunidad de estar en Seminario Vendictas Mujeres de Negro por parte del UNAM. Y ahorita me encuentro con Fábrica de Historias. Este, en un taller de novela negra. Estoy fascinada. Y el año pasado, pues también muy contenta porque estuve participando en la primera jornada literaria de la frontera. Este, y también estuve en Vientos de la Literatura en el Desierto, que fue el segundo encuentro internacional de escritoras y escritores. Y por ahí, este, tuve una ponencia en la Universidad, este, en la UASH, aquí de Ciudad Juárez. Este, y pues también muy contenta, muy, muy contenta, este, de poder estar dándole difusión a mi obra. Oye, mi alma mater, ¿qué, qué, qué, o sea, fue nomás pura difusión ahí en la facultad? Sí, fíjate que cuando me toca participar en Vientos de la Literatura en el Desierto, ahí fue la sede. Ah, ok. Ajá, y pues yo encantada con la universidad, este, pues fue un, fue un muy buen evento. Este, también me quedé muy contenta y se me invitó a participar en la semana académica. Este, entonces ahí me tocó estar con los estudiantes, con los maestros, y platicamos acerca de muchas cuestiones, desde el proceso creativo, este, pudimos charlar y darles algunos consejos de escritura. Y, pues, realmente fue algo muy, muy amplio. Pudimos platicar de, de muchas, de muchos aspectos. Oye, justo, a ver, entonces, ¿eres licenciada en música? Ah, perdón, me dejes de interrumpir. Eh, yo ahorita, eh, todavía soy estudiante, estoy estudiando la licenciatura en producción musical. Eso, ok. Ah, sí, ajá. Muy bien. Eh, bueno, justo, justo era eso, o sea, estás, estás estudiando la licenciatura en producción musical, y aparte, pues, bueno, este, escribir cuentos, leer libros, un hobby y una pasión totalmente tuyo, que está abierto muchas puertas, y por sí, toca el bilipo, has ido a tocar, este, a diferentes y distintos ciudades y países, y ahora, pues, también con la escritura ambiental han abierto más puertas, ¿no? ¿Cómo haces toda esta combinación, ojo? Bueno, supongo yo, o sea, es mi perspectiva, ¿no? De que con tantas habilidades, al momento que uno lo combina, siento que es lo que lo hace, lo enriquece a uno, ¿no? ¿Qué combinación puede decir que estás logrando en esto? Pues, ahorita, justamente que lo comentabas, me ha pasado algo desde mi pequeña que nunca lo he visto como un hobby, ¿no? Con un pasatiempo, yo siempre he dicho que ya es un estilo de vida, porque lo tengo haciendo, o sea, pues, prácticamente toda mi vida. Claro. Entonces, los he llevado, o sea, ambas ramas las he llevado muy bien de la mano, y la verdad es que están, pues, también muy bien relacionadas. Este, estoy trabajando en un proyecto en el que le, pues, ya tengo tiempo dedicándole, este, de música, este, como te decía, me gusta mucho dedicarme a la composición. Sí. Entonces, me he dedicado a la música para mis propias historias, entonces, pues, ha sido fascinante llevarlo de la mano, ¿no? Igual cuando estoy escribiendo, no me puede faltar la música, este, para poder, pues, entrar en la atmósfera, para situarme en ese espacio, entonces, pues, yo encantada. Claro, oye, ¿sabes qué? Ahí creo que no me desvió tantito, sino que alargo un poco la presentación o la introducción, se puede decir, justo, ¿no? O sea, mi podcast para algo se llama Sinfonías Literarias, y como lo menciono precisamente, ¿no? Me gustaría que me puedas comentar un poco sobre qué percepción puedas tener acerca de esto, porque obviamente, ¿no? Lo que trato de hacer es poner música que se vaya medio ad hoc a lo que estamos escuchando, lo que estamos hablando, lo que se está leyendo, ¿no? O sea, ¿qué puede decir acerca de esta relación entre música y audio precisamente que es lo que estoy presentando, ¿no? En mi podcast que, valga la rondancia, vuelva a repetir, Sinfonías Literarias. ¿Qué percepción te puedes dar? Pues, la verdad es que, o sea, son dos aspectos que han estado relacionados, o sea, pues, desde siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que la literatura, pues, también es música, este, al fin de cuentas, hay ritmo, este, la manera en que suenan, la sintaxis, este, o sea, esto es súper importante, y yo lo veo así, al fin de cuentas, también es una forma, es una forma musical, ¿no? O sea, genera, este, hay sonido, aunque lo estemos leyendo en nuestra mente, pero hay un ritmo, se está generando en nuestra mente y todo. Y, pues, también lo hemos visto, ¿no? Simplemente en el cine, o sea, sabemos que es súper importante porque está esta cuestión, este, pues, quiero decir, también está la literatura, ¿no? O sea, en el guión, y ya hasta llegar a la forma en que se interpreta y cómo se ve acompañada por la música. La verdad es que también sí me ha tocado hacer bastante investigación en cuanto a este aspecto, ¿no? Por ejemplo, también están los poemas sinfónicos, que están, pues, siempre, siempre, o sea, yo... Cuéntame un poco de esto, poemas sinfónicos, me llamó la atención. Pues, mira, es una forma de música, pues, que se inspira en, precisamente, en poemas, o en obras literarias, este, y lo que hacen, pues, es evocar lo que se está diciendo en palabras, pero en términos musicales, ¿no? Este, por ejemplo, lo que es la música incidental, ¿no? Como las cuatro estaciones de Vivaldi, este... Muchísimas. Exactamente, entonces, ahí podemos... No nos están diciendo, ¿verdad? O sea, tal cual, pero ahí está, o sea, lo escuchas y dices, es invierno, o sea, lo sabes, es la música que lo evoca. Sí, y luego, pues, sabes que acabas de tocar un tema muy importante, las cuatro estaciones de Vivaldi, que sé que Antonio Vivaldi escribió, obviamente, como que la historia, y luego después ya hizo la música, creo que fue algo así como lo hizo, y anteriormente, por mi método, como tenía el podcast de sinfónicas literarias, era nomás la pura lectura y la música de fondo, ¿no? Entonces, de hecho, ya tengo el audio grabado de los... No me acuerdo cómo se llama, sonetos, o no me acuerdo cómo se llama la escritura de lo que está representando la música. Ya lo tengo el audio todo leído, y quería ponerlo mientras que se escuchaban las cuatro estaciones. Quería hacerlo, pero fue un trabajo algo ambicioso para el poco tiempo que le tengo al podcast, ya que, bueno, obviamente menciono esto, estudio y trabajo, entonces, realmente esto lo hago en mis tiempos libres, así que, realmente, muchas gracias a Cassandra por dedicarte un poco de tu tiempo también para estar aquí. Y, pues, bueno, este, regresando a las cuatro estaciones, este, pero, pero no podía dejarme así, dejarme así, era un trabajo muy ambicioso, pero, este, un plot twist que puedo mencionar aquí, que, si no se han dado cuenta a todos los podcasts que escuchas, que a partir de este episodio lo menciono, ya después de tantos, que la introducción está en las cuatro estaciones de Vivaldi, y según la estación del año en que estamos, es la estación o la melodía que se está escuchando. Por ejemplo, estamos en invierno, se escucha invierno, estamos en otoño, se escucha otoño, primavera, primavera, o sea, según la estación del año que publique la, el episodio, es la, es la estación que se escucha de Vivaldi, o sea, es un pequeño, hay cosita que dejo en mi podcast, precisamente. No, pues, qué padre, súper, pero también a la temporada, ¿no? Sí, 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 es que digo, pues bueno, digo, me fascina, pero bueno, ya, 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 ya alargamos esto bastante, que, como dije, me, a veces me voy bastante, y ya te pasa. Regresamos un poco, regresamos un poco aquí contigo, para saber qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy, Cassandra, sé que es de tu nuevo libro que acabas de publicar, ¿cómo se llama y qué vamos a escuchar? Muy bien, bueno, pues, vamos a escuchar un relato que se llama Nocturno, este, otro, otro relato también, que se llama La Bruja del Gato, y otro, yo soy fan del relato, a mí me encanta el relato, entonces, y es uno más que se llama Hasta Mañana. Claro, ¿de tu libro? El Grito que se tragó la noche. El Grito que se tragó la noche, oh, qué excelente. Bueno, con esta excelente presentación, damos e inicia a escuchar estos tres relatos, y ya regresamos a Sinfonías Literarias. Sinfonías Literarias. Nocturno. Ah, qué frío. Esta noche es más helada. Cúbrete bien, para conservar el calor, no para otra cosa, aclaro. Estar debajo de las cobijas no te hace invisible. Las franelas no son un amuleto, un espantapájaros, mucho menos un escudo. Dormirte, no pensar, tú y yo sabemos que no quita el miedo. Si sientes una presencia a tu lado izquierdo y miras, déjame decirte que ya estará a tu lado derecho. Si miras enfrente, tú sentirás que está detrás de ti. Puedes ir tras la pared, recargarte y asegurar tu espalda, pero no le dejas más opción, pues ya estarán cara a cara. Cuando sientes frío y ese vientecito tan particular te sopla en la espalda, no crees que se siente igual a cuando te abrazan, respirando en tu cuello, no en la ropa que vistes rozando tu piel, tampoco un cabello resbalando. Esta noche es muy fría, cerrar la puerta no va a evitar que pase, que entre. No miras debajo de tu cama, no te gusta, eso no significa que esté vacío. Defiendo que no es una casualidad, que pienses que alguien te llamó por tu nombre estando solo, que un objeto cayó al suelo por no encontrarse en el lugar óptimo. A veces haces cosas, distraído, sin pensarlo. Porque si eres tu mejor amigo, actuarías en tu contra. Porque harías cosas sin tu propio consentimiento, sin querer. La cama sin hacer, arrugada y fresca, espera con hambre, rugiendo y enseñando los dientes. Esperas retener el grito que se tragó la noche. La bruja del gato Hoy también me siento sola. Pienso en el pasado, no sé si para imaginar cómo pudo haber sido, o para arrepentirme de no haberme abrazado más al dolor. Mi paz era vivir arruinada, porque solo así me sentía con derecho a casi todo. Me preguntaba cómo merecer aquello que me era concedido. A veces, todo parece demasiado. Tengo una sensación de hostigamiento por cosas sencillas, actividades simples como ducharme, preparar la comida, poner en orden las habitaciones. La manera en que el mundo es y se mueve sin parar. Algunas veces me peino porque estorbo el cabello cuando camino. Me gusta sentarme, mirar la pared mientras pienso en lo que no quiero hacer. Pronto retuerzo de ello y prefiero regresar a la cama, encogerme, ocuparme en un espacio, cerrar los puños. Mi cuerpo se acalambra. Siento que la cabeza viaja a un lugar cerca de la muerte, frío y desolado. Y quién sabe si lo más parecido al infierno sean las paredes de esta casa donde grasnaron predecesores. Existió un solo momento en el que las cosas podían tornarse un poco diferentes. El gato dormía sobre mis pies en las noches, entonces me animaba un poco. Cada uno en diferente lugar de la cama y con los ojos cerrados, la mente en la luna, hacíamos un pacto. Movía los pies intentando acariciarlo, él comenzaba a arañarme y aunque me dolía, nunca retiré los pies. Aprendí a soportar el dolor. La casa es muy grande, su esencia fría favorece al ambiente y a las faltantes ganas de asear el lugar. Algunos entrometidos comentaban a la gente que el piso está cubierto con manchas de sangre. Las personas me llaman asesina. Dejan mensajes como esos en las ventanas y puerta principal. De bruja me han acusado. No soy una asesina. Los pies me sangran por los arañazos. Y no, tampoco soy bruja. Solo una mujer muy triste que ama a su gato. Hace tiempo, una mañana, lanzaron piedras a la ventana, que al romperse, el gato escapó. Corrí hacia la puerta para salir a buscarlo. Quedó abierta de par en par. Los vecinos nos apedrearon. Caía al suelo ya con el animal en brazos. Entraron a la casa. Me gritaron bruja y asesina mientras se alejaban caminando de reversa, evadiendo toda maldición. Así fue como los vecinos se asoman por las ventanas y cuentan a todos eso que no soy. Comencé a vestir del mismo color en que los días visten de noche. Aquellas noches en las que me sentía muy dañada, las cosas podían tornarse diferentes cuando mi gato se recostaba a mis pies. Yo los movía y él se arrullaba haciéndome daño. Yo me acostumbré a todo eso, a los rasguños, incluso después de su muerte. Los vecinos, todos ellos me maldijeron. Aquí está su bruja, quémenme. Atrévanse a cruzar la puerta sobre la que posa mi gato. Asesinos. Por mientras yo esperaré aquí, atada a la silla por el pasado y ardiendo de dolor. Hasta mañana. Ella finge que está dormida. También hace varios meses que su esposo no es un idiota. Otra vez llegó tarde a casa. Ya no quiere sentir. Es de mañana. Despierta y prepara café solo para él. Se va a trabajar sin despedirse de su esposa. Ella piensa. ¿Qué me va a decir? ¿Lo mismo de siempre que tenía prisa? Ya no quiero mostrar compasión. Ya no quiero ser yo quien deba entenderlo. Antes de entregar toda mi vida a él, había tiempo hasta de ser un caballero. De amarme simplemente. Se levanta. Mira la cafetera. Vacía en la cocina. Mira su teléfono y dice. ¿Sabes cuánto tiempo te tomaría llamarme o escribirme? El mismo que me tomaría a mí deshacerme de ti. El que me llevaría a mí para que muchos dejen de esperar eso que piden al cielo todas las noches. Minutos. Tal vez mucho menos. Me voy de la casa. Te dejo. Y lo he decidido porque ya no quiero estar en esta guerra donde solo yo batallo, ¿sabes? Es tan desgastante. En lo que va del mes, casi siete días se ha reportado enferma en su trabajo. Tal vez no le puedan dar una receta por el doloroso egoísmo e indiferencia de su esposo. Pero ese apretado nudo que trae por todo el cuerpo, nada se lo ha logrado quitar. Vacía su closet, tropieza con un par de tacones y los patea. Toma el teléfono, lo llama. Sin respuesta. Se hinca y recoge la ropa por todo el suelo que ha llegado al pie de la cama. Se percata de un papel debajo. Lo toma y mira que es una vieja carta que ella le dio hace meses. Donde por primera vez se convence de que sí es posible amar a alguien. Y que ya no termina llorando después de tener que sacudir la cabeza para no pensar en alguien más. En lo que pudo ser. En lo que no pasó. Esa carta de triunfo entonces no importa. Si eres capaz de perder en el piso el amor que te entrego. Las palabras deben de haber muerto ya antes de llegar a tu oído. Quiero entender que son viejas y suenan solo en el pasado. No se escucha en el presente más que el eco como estrago del final. Que acaricia tu oído y te recuerda nuestro amor con la cosquilla agotable de nuestra intrascendencia. Antes de que me vaya, dime cómo hago yo para matar el estrago de que fui lo que más querías. Cercana a las 3 de la tarde, ella llora desesperada. Camina de un lado a otro por la cocina y se frota la cara. Convencida, pronuncia. No tengo que irme yo, tú has de responsable. Mírala ahora. Intenta respirar profundo mientras toma un cuchillo del cajón y se asoma por la ventana principal de la casa. La mujer observa a su esposo llegar con un ramo de flores y un café. Apresurada, regresa el cuchillo que tiembla inestable en su puño. Se seca las lágrimas y sacude su nil. El hombre entra a la casa y se abraza. Aliviada piensa, bueno, ya será en otra ocasión, otro día con más calma. Las flores y el café los compró de camino al trabajo. Alguien no se presentó hoy. No iba a tirarlas ni a dejarlas en el auto. No durarían hasta mañana. Sinfonías literarias. Acabamos de escuchar estos tres relatos. Hasta mañana, La bruja del gato y Nocturno. Cassandra, muchísimas gracias por grabar estos cuentitos. Me encantaron. Los tres me gustaron. Pero bueno, pláticame un poquito de lo que quieras hablar de este libro en general primero. Muy bien. Bueno, a mí me gusta llamarlo colección. Porque, bueno, hay de todo. La verdad es que va desde el relato. Tenemos cuentos, micro relato. Y son, sí comparten temáticas. Pero, por ejemplo, hay algunos relatos que son como muy surrealistas. Otros van más hacia la escritura criminal. Aunque eso es algo que reforcé, por ejemplo, en mi estilo. Que antes me interesaba un poquito más la cuestión de lo paranormal. Y atribuir ciertas cuestiones a aquello que es paranormal. No tanto a la condición humana. Y esto es algo que se puede ver mucho en el grito que se trajo en la noche. Trastornos mentales. Esta cuestión de estar al borde de la realidad. El mundo de los sueños. Entonces, sí hay ciertas temáticas que se comparten. Pero en realidad no puede, no tiene que leerse necesariamente en orden. En orden. Ok. En la continuidad. Puedes elegir el que tú quieras. Y leerlo en el orden en el que prefieras. Claro. Ahorita que estás diciendo eso sobre lo paranormal y todo eso. Creo que ahí solo podemos ver un poquito en el cuento de Nocturno. No correcto. Y ahorita que estás hablando justamente de eso de los trastornos mentales. Siento que eso es la de hasta mañana. Y cosillas así. Que, por cierto, ahorita que estaba escuchando el cuento, el relato este de Nocturno. Me hizo recordar tanto a una poesía de H. Pascal. Que como me fascina. Así que quiero aprovechar para leerlo. Que es súper corto. Son tres, cuatro frases que dice. Se llama Nocturno a Dios. De H. Pascal. Y entonces llegó el olvido. Para decirme en secreto. No la verás ya más. Y respondí con mis ojos de mudo. Con mis labios de ciego. ¿A quién? Bellísimo, bellísimo. ¿A quién? ¿A quién? Pues ya. El doctor. El olvido le dijo que ya no lo volvería a ver. Y pues. Ya no sabía a quién no iba a volver a ver. Me duele, pero me gusta. Este. ¿Mande? Es muy bonito. Sí. Muy, muy bonito. Muy bonito. Y pues bueno, cuando. De hecho, cuando estaba escuchando tu relato de Nocturno. Me acuerdo de la poesía. En automático. O sea, es un poquito diferente. Pero. Por el puro hecho de llamarte Nocturno. Fue como que me lo recordó. Sí, claro. En automático. Entonces. Bueno, mencionas que obviamente, ¿no? Agarras todos estos tipos de tópicos. Y algo que siempre he dicho, ¿no? O una razón principal. Por la que. Al principio mi podcast. O sea, yo no sabía cuando. Yo quería hacer un podcast, pero no sabía de qué hablar, ¿no? Y precisamente. Si uno no sabe de qué hablar, qué decir, o qué hacer. Principalmente es porque le falta conocer. Así de sencillo. O sea, lo mismo con la escritura, ¿no? Si uno no sabe de qué escribir. O si uno escribe. Pero ha leído muy poco. Pues realmente, ¿qué va? ¿Qué va a escribir? Al final le cuentas. Y si tú tienes todos estos tópicos. Quiere decir que, pues, estás arrastrando toda una larga lista de información que has leído, obviamente, ¿verdad? Así que, pues, platica un poco de esta historia, ¿no? De, pues, no sé, de estos libros que tantos temas has abordado. Cuéntame un poco más acerca de esto, por favor. Muy bien, claro que sí. Qué importante que lo menciones. Es porque, sí, a lo largo de esta trayectoria, o sea, te vas dando cuenta de lo importante que es el capital simbólico, ¿no? Tener todo este bagaje. Y, pues, te vas a topar con cosas que a lo mejor no te gustaron tanto. Pero van a terminar sonando en ti porque se queda en ti. Y, pues, vas teniendo esas influencias, ¿no? Y yo creo que el primer escritor así que me cautivó, o sea, en cuanto a las temáticas y el género que me gusta, pues, fue Edgar Allan Poe. Claro. Este, es hiperfanática. Muy bien. Me encanta William Shakespeare. Este, creo que es muy, muy bello también. He leído Hamlet, este, como mil veces porque ya lo encuentro divertidísimo. Buenísimo, este, me encanta, creo que da lecciones de vida sin imponértelas y eso me gusta mucho. Yo me gustó un clásico. Claro que sí. Y, este, me gusta mucho Cortázar, este, también me ha acompañado bastante. Y, más recientemente, este, que también ha sido una maravilla, pues, María Elvira Bermúdez, este, más hacia lo que es la novela negra. Agatha Christie. Y, bueno, yo creo que tengo así como que un montón. Claro. Pero, pues, ahorita es así lo que, lo que puedo recordar. También me gusta mucho la filosofía. He leído mucho a Nietzsche, este, a Emisioran, que es de filosofía rumana, más el existencialismo. Que es una, me gusta mucho estudiar el existencialismo. Incluso son temáticas que se ven mucho en, en mi libro, este, el lito que se llama. Por ejemplo, tengo a un compañero, a Jaime Cano, creo que sí lo conoces. Claro. Que, que, que justamente, ¿no? Tiene un cuento que se llama Dasein. Y le dije, wow, wow, eso es Dasein de Heidegger. A mí no me, no me, no, no, no puedes rebonojar a quien quieras, pero yo sí sé también un poquito de esto. Ahorita que está mencionando el existencialismo, ¿no? Este, obviamente, pues, para, para mí, ¿no? Uno de los mayores representantes, ya por Sartre. Eh, excelentísimo, excelentísimo. Y actualmente, pues, hablando de filosofía, que también son todos los tópicos que más me gustan. Eh, yo siempre he estado mencionando, y de hecho tengo un, un capítulo, ¿no? Que, del, del estoicismo, que es lo que, actualmente, la filosofía que sigo. Sin embargo, la cuestión del existencialismo, pues, es algo que me fascina. Le seguí con ya por Sartre, pero, como yo, estudié comunicación. Aparte, en una maestría en comunicación, comencé a ver a Luke Wittgenstein. Y, posteriormente, no sé si también lo tengas, que, según yo, es como que un filósofo muy contemporáneo, pero muy representativo, es este Jürgen Habermann. Ok, él es también, es otro filósofo, eh, no sé si llamarlo de existencialista, pero más allá de esto, es de, es de comunicación, tal cual, literalmente de comunicación. Entonces, me, me fascina todo esto, lo que estás mencionando de, vaya, Heidegger, este, Nietzsche. Este, pues, sí, eh, sobre todo en, en Virginia y Bruno, que, que lo pueden encontrar al final del libro. Este, es un cuento, es un cuento, es una historia que le tengo muchísimo cariño, incluso la dedicatoria de mi libro, pues, ahí aparecen estos dos personajes. Este, porque, ay, no, ¿cómo los hice sufrir? Ajá. Se las terminé dedicando el libro, porque pobres. Y, pues, es una, es una pareja, este, es un matrimonio, ambos son existencialistas. Y, entonces, ya te imaginarás, este, lo, lo que sufren, este, pues, al llevar esta ideología. Y, y no es tanto como que, no reflejo tanto el hecho de que ellos la hayan elegido, sino que las circunstancias que han vivido, lo, los ha llevado, ¿no?, a, a, pues, a tener este tipo de sentimientos, de preguntas, y, y me encanta, porque, bueno, también fue mucha exploración, ¿no?, construir estos dos personajes, este, y que se lograra evocar realmente cómo se siente. Entonces, creo que ahí hay, hay que mencionar algo importante, ¿no?, que en tu forma de escribir, como dices, lo hiciste sufrir mucho, y lo haces, o sea, hasta cierto punto estás diciendo que, pues, tuvieron que pasar por estos asuntos, estos pruebas, estas formas de vivir, ¿no?, estas pruebas de la vida. Y, no sé si sea un final bueno, un final malo para los personajes, pero, sin embargo, si fue bueno, fue malo, pues, es uno no realista, ¿no?, que, que cuando lo leas dices, es que eso debe haber pasado, ¿no?, que llegó un dios es máquina, o llegó alguien que todos vivieron felices para siempre, sino que pasaron eso, que haya unas escalas de grises, de que no sabes si es bueno, si es malo, qué está pasando, y creo que todo eso, pues, se enfoca a una muy buena escritura. Gracias, Andra, así que te felicito totalmente, o sea, yo estoy encantado por lo que estás mencionando. Muchas, muchas gracias, y este, y sí, fíjate que considero que en sí, en este libro del grito que se trabó la noche, este, no hay finales felices, que, bueno, pero también es algo muy relativo, ¿no?, como tú dices, este, porque a veces dicen, no, pues, ya, era lo mejor que podía pasar, ¿no?, después de tanto, pero sí, también, conforme vas explorando este tipo de temas, ¿no?, por ejemplo, también lo que es la novela negra, este, Bueno, a ver, a ver, bueno, hay muchas ramas, este, o sea, que nacen, ¿no?, o sea, se ramifica, o sea, las temáticas de lo que es el género de la novela negra, pero en sí hay ciertos elementos que lo hacen ser novela negra, ¿no?, por ejemplo, este, por ejemplo, el gobierno, el sistema, a veces es el villano, pues, tiene que aparecer ciertos personajes, como es los policías, el inspector, el detective, hay una víctima, hay un delincuente, este, y normalmente suele ser muy deprimente, ¿no?, o sea, muestra como que el peor lado y el realismo de lo que hace, lo que se enfrenta a una sociedad, este, y bueno, así, muy general, ¿verdad?, este, pero sobre todo, este, lo que mencionaba ahorita, es que ya no es, ya no se trata de la moralidad, ¿sabes?, o sea, ya, por ejemplo, ya no se trata antes, en los clásicos, era, a ver, ¿quién lo hizo?, ¿quién cometió el crimen?, ¿quién hizo esto?, pero ya llegó un punto en el que nace la novela negra y ahora es, ¿por qué lo hizo?, ¿no?, y ahí ya vienen cuestiones morales, como, ¿qué lo motivó?, ¿por qué?, ¿está bien?, ¿está mal?, ¿bajo qué perspectiva está bien o está mal?, entonces, pues eso también lo vuelve muy interesante, ¿no?, claro, ¿sabes?, ahorita que estás mencionando sobre la moralidad, y ahorita lo mencionaste, ¿no?, de que ya llega un momento que ya supera lo de lo bueno o lo malo, y es algo que menciono mucho con las personas, de que tú crees que es bueno, tú crees que es malo, y es, bueno, es que no se trata de moral, no se trata si es bueno, si es malo, fue lo que fue, ya, fue lo que pasó, y no se trata si estuvo bien o si estuvo mal, ya pasó, ahora la cosa es, ¿qué vamos a hacer conforme a lo que acaba de suceder?, ¿no?, entonces, ahorita que lo mencionas, ¿no?, de que pasa mucho este tipo de cosas morales, ¿no?, que nos cuestionan mucho, ¿no?, de que estuvo bien, estuvo mal, hacer X, Y, Z, esta cosa, pues bueno, eso ya, pues sí, o sea, importa y a la vez ya no tanto, porque, bueno, justamente como estamos hablando de existencialismo, ¿no?, tal cual de que, bueno, o como diría Jean-Paul Sartre, somos de los que hicieron con nosotros, así que depende de lo que hagamos a partir de ahora, de lo que ya pasó con nosotros, de lo que ya sucedió, de lo que ya nos ha sucedido, ¿qué vamos a hacer?, ¿no?, hacia dónde vamos a dirigirlo, hacia dónde lo vamos a encaminar. Tengo una cita aquí en mi, al inicio de mi libro, que es de Nietzsche, ¿no?, y dice, todo lo que se hace por amor está más allá del bien y el mal. Y recordaba justamente el relato de Hasta Mañana, ¿no?, que es súper importante, que siempre estamos buscando en una historia que logres empatizar, ¿no?, como lector, como espectador, bueno, en cualquier pieza artística, ¿no?, o sea, y entonces es muy padre jugar con esto, o sea, por ejemplo, este personaje, esta mujer de Hasta Mañana, ¿no?, por un momento puedes decir, es que pobre mujer, o sea, me están engañando en sus narices, y, pero de pronto dices, lo que está haciendo está mal, o sea, nada justifica lo que está haciendo, al fin de cuentas está mal, pero tu vida como lector que logras empatizar y sabes que lo está, pues tiene sus motivaciones y sus motivaciones son muy válidas, ¿no?, pero a la vez, este, tú como lector, lectora, que estás cuerdo, que estás cuerda, dices, no, 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 no puedo. Cuerdo. Cuerdo, muy cuerdo. Muy sano, muy sano. Claro que sí. Y sí, entonces también es muy padre, este, cuando te encuentras con una lectura, ¿no?, que te pone, pues, en jaque, que te pone así como que, uy, no, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy sintiendo empatía? Cuando esto no va conmigo, o sea, esto no va con la persona que yo soy, y luego ya te sales de toda esa ficción y regresas a la realidad, y, o sea, te das cuenta de que te enganchaste, ¿no?, como que demasiado. Acabas de mencionar algo súper importante, ¿no?, que justamente estás leyendo y te queda, te da esa sensación de empatía, ¿no?, que estás sintiendo como que sí, está bien, asoja, pero luego, como dices, te sales a la realidad y dije, no, no está tan bien. O sea, ¿cómo es que logras eso, no?, ¿cómo es que se logra esa empatía, ese sentimiento de, de como que querer sentir lo que estás sintiendo el personaje? Que platicas un poco acerca de eso. Bueno, pues, creo yo que eso tiene que ver desde su construcción, ¿no?, o sea, desde un inicio, ¿no?, solo en el momento que ya hay un caos total, ¿no?, y lo haces, yo creo que lo que buscamos todas y todos es sentirnos identificadas, ¿no?, identificados, este, entonces, la manera en que planteas y, por ejemplo, tomar situaciones cotidianas, no de decir, es que yo también he sentido esto, ¿no?, o sea, aunque a lo mejor no vayas a hacer lo mismo que hace el personaje, pero son cosas que dices, sí, o sea, es de lo más común, entonces, eso te hace ya hacer un click con el personaje, ¿no?, que sean personajes reales, también, por ejemplo, salirte del estereotipo, este, de todos los prejuicios que tenemos de cómo tienen que ser, de cómo, o de cómo no deben de ser, entonces, eso ya te hace conectar, ¿no?, lo que da la autenticidad a tu personaje, te hace conectar, entonces, van de la mano, ¿no?, te va llevando durante toda la historia y te va llevando y te va llevando, entonces, ya cuando llega ese punto, pues, inconscientemente, naturalmente, pues, quieres protegerlo, estar ya de lado, y lo que a veces no nos damos cuenta es que, o sea, te enganchas demasiado con la perspectiva de un solo personaje, ¿no?, o sea, si es que está contado, o sea, en primera persona, y entonces, te enganchas y dicen, no, es que yo, yo estoy del lado de mi protagonista, ¿no?, o sea, yo estoy, yo lo voy a defender aunque esté actuando mal, entonces, pues, es todo un proceso, realmente es muy, muy largo y es algo que debe sostenerse de principio a fin. Ok, ok, claro, oye, sí es cierto, cosa tan importante que quieras decir, ¿no?, de que de pronto estamos del lado del protagonista, ¿no?, estamos de ese lado y, vamos a pensar rápidamente en el libro de Juego de Tronos, ¿no?, bueno, este, la canción de Yelix, que mata al protagonista, es decir, te quedas, ah, tú estás del lado del protagonista, quieres que gane, ¿no?, y, me lo matan, te quedas, te, ah, 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 o sea, y eso, justamente eso que estamos mencionando desde el principio, ¿no?, que es lo que te hace sentir esa empatía por ese personaje, que lo quieras, que sientas que sufras lo que él está sufriendo, que si siente odio, que también tú sientas ese odio por eso digo yo, sí, hazlo, hazlo, este, me quedo pensando, por ejemplo, repito, todos mis podcasts, no puedo faltar, el Código de Montecristo, que menciono cuando, creo que es el señor Bill Forral, así se llama, este protagonista, este antagonista, que prácticamente lo vuelve hasta la locura, lo, lo, lo lleva hasta la locura extrema, y, y obviamente, para cuando está pasando, yo digo, sí, sí, así se hace, o sea, la persona está sufriendo, pero tú, sí, así haces sufrir, también uno se vuelve el villano, ¿cómo, cómo, cómo? Que también uno se vuelve el villano en esos momentos, sí, 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 o sea, todos esos momentos son muy, muy buenos, así que, me parece muy como lo estás explicando, ¿no? De la construcción, del personaje, cómo uno lo va haciendo, y al final del día, ese protagonista, también va sintiendo, pues, va creciendo con el personaje, ¿no? Porque al final del cuentas, también, si le sucede algo sorpresivo, al personaje, te conoce acá también, espérate, ¿qué pasó? No, por favor. ya lo empiezas a vivir, o sea, como si te estuviera pasando a ti, ¿no? Como te digo, hay ese click, o sea, ya lo empiezas a vivir a través de sus ojos, ¿no? O sea, es algo muy fascinante, yo creo que es lo más bello de la lectura, ¿no? O sea, yo lo veo de lado, no solo como escritora, sino como lectora, o sea, también te busco en un libro, ¿no? Y pues eso es muy fascinante. Claro, y pues bueno, yo pues por ejemplo, ¿qué opinión tienes? Esto te pregunta aparte, ¿qué opinión tienes acerca, por ejemplo, de los audiolibros, ¿no? En este sentido, ¿qué opinión te podrías dar? O sea, porque obviamente no es lo mismo leerlo que escucharlo, ¿no? Yo personalmente soy más de escuchar, sin embargo, reconozco que no es lo mismo al final del día. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues yo creo que es un formato excelente para consumir, o sea, es una muy buena opción, yo creo que es algo, ya una cuestión personal, de que digas, no, es que me gusta tener el libro físico, pero también creo que es una muy buena oportunidad de un ejercicio de escucha, también de poder reflexionar y desarrollar esta capacidad de comprensión de lo que estás escuchando, así que, pues, qué padre, ¿no? O sea, cuantas más formas haya para difundir, para consumir la literatura, pues, excelente. Gracias, gracias, por eso hago lo que hago en este podcast, porque si te encuentras es difundirlo, es divulgación, y se está leyendo, se está leyendo precisamente, por ejemplo, estos tres relatos que nos acabas de leer precisamente, ¿lo pueden encontrar en otra plataforma? Por el momento no, ahorita la manera en que se ha, ahorita la manera de adquirirlo, pues, puede ser en la librería de la UACJ, en el librerío universitario, este, también se encuentra en un café que se llama Stymphony, está en la avenida Vicente Guerrero, número 5610, aquí en Ciudad Juárez, ahí lo pueden adquirir. Según por lo que ahorita comentaste, tienes más libros publicados, ¿no? Ahí también podemos conseguirlos, ¿cuántos libros tienes publicados? Platícame un poco de eso. Bueno, publiqué Plaquet de Cuento, La habitación final, y posteriormente publiqué Te voy a alcanzar, Cuentos para dormir, también es Plaquet de Cuento, de Terror, y luego pues ya, ¿no? Publico el grito que se tragó en la noche, y también tuve unas participaciones, este, como te comentaba, en, tuve también Plaquet de Cuento, que se llama Reinicia, que es acerca del fin del mundo, este, Buffet de Letras, que se llama Buffet de Letras porque hay de todo. Sí, claro, me imagino. Es que, por ejemplo, yo siempre he dicho que mi podcast presenta un buffet de libros, ¿no? Un poco de todo, justamente, pues para todos gustos, colores y sabores. Claro. Ahí mencionaste tres y cuatro con una colaboración, ¿no? Sí, bueno, en total son seis, tres propios, o totalmente míos, ¿verdad? Y las tres colaboraciones, me faltó uno, que es Historias Revoluqueadas, este, que es Plaquet de Cuento Infantil. Ok, oye, y justamente, ¿y dónde se pueden conseguir estos libros? O sea, ¿se pueden conseguir todavía, ya se agotaron? ¿Qué anda? Bueno, en el caso de la habitación final, y te voy a alcanzar, este, sí, sí me agotaron los tirajes, y el grito que se tragó la noche, pues sí, está disponible. Los que tengo de manera colectiva, fue con el taller acoso textual, está coordinado por el maestro José Juan Aboitia, este, también fue quien me editó el grito que se tragó la noche, este, entonces, esos, creo que también están ya agotados, los que te comentaba, que fue en colaboración, este, ya sería cuestión de contactar, ¿verdad? Y ver si hay disponibilidad. Ya, y cómo contactarlo, perdón. Bueno, pueden contactar conmigo, este, por medio de Instagram, este, mi cuenta es lastra-casandra con K doble S, está ahí, pueden contactar conmigo, ya sea, este, para estos libros, que fue en colaboración, o mi libro El grito que se tragó la noche. Claro, y guaya, ¿usas algún seudónimo o Casandra Lastra en tus libros? Ah, la verdad es que justamente ayer me hacían esa pregunta, que estaba en clase y me preguntaban eso, la verdad es que no, nunca he utilizado un seudónimo, este, cual, uso mi nombre Casandra Lastra, y me siento muy a gusto con eso. Claro, te entiendo, vaya, este, yo previo hacer mi podcast, este, yo siempre usaba un nombre en mis redes sociales que era Fabian Tesla, y siempre usaba Fabian Tesla, Fabian Tesla en todas mis redes sociales, ¿no? Y usé largos años con ese nombre, pero al momento de hacer el podcast, dije, pues bueno, tengo que usar mi nombre, pues, o sea, quiero usar mi nombre porque, pues al final de cuentas, soy yo el que lo está haciendo, no es Fabian Tesla, que es mi personaje, por así decirlo, en las redes sociales, ¿no? es mi alter ego, por llamarlo de alguna manera, porque al final de cuentas, pues la red social es la red social y no es mi persona, pero aquí sí soy yo, aquí trato de ser yo, este, ser auténtico en el podcast, ¿no? Que sea ser mi persona, el que está hablando con los entrevistados, en este caso contigo, y pues, bueno, es por eso que no utilizo un seudónimo, utilizo mi nombre, tal cual, Fabian Ramírez, este, Carrasco, me pido, Fabian Ramírez Carrasco, este, que sepa más que tengo una mamá, pero bueno, creo que es más sencillo con un nombre y un apellido, entonces, en ese sentido, como tú dijiste, se me hace más cómodo, ¿no? Usar este nombre, usar mi nombre personal, y no sé si contigo pasa lo mismo, ¿no? De que, pues no querer usar como un alter ego, un seudónimo, y por eso uno usa su nombre real, bueno, ese es mi punto de vista, mi perspectiva, ¿qué dices tú? Pues, mira, yo respeto mucho, creo que es súper válido, también tener un seudónimo, este, y también un alter ego, ¿no? O sea, está muy bien, creo que es una decisión personal, este, yo, en lo personal, este, pues, pues soy quien soy, ¿no? O sea, me siento a gusto con eso, este, y como tú dices, ¿no? También es padre, es interesante decir, pues voy a usar mi nombre tal cual, porque así me llamo, ¿no? Y soy quien soy, como te decía, este, y pues también es, es mostrar como que, pues una parte más de ti, ¿no? O sea, tal cual, si me llamo, esta soy yo, este soy yo, este, pero sí, como te digo, pues es algo ya, una cuestión, pues personal, ajá, y es muy, muy válido, y también hay seudónimos muy buenos, este, y muy importantes, así que está muy bien. Por ejemplo, hay un escritor que me gusta mucho, que es un seudónimo, no me acuerdo, no, actualmente no me acuerdo su nombre real, pero su nombre, su seudónimo es Fernando Pessoa, que me fascina, me encanta Pessoa, este, y tengo entendido que es el seudónimo, porque de hecho Pessoa, creo que es en brasileiro, que es, este, persona, significa persona, Pessoa, y, y vaya, me fascina, ¿no? Me encanta este escritor, y, y regresando a lo que estás mencionando, ¿no? La validez de usar su propio nombre, y decir, bueno, es quien soy, y que te ha, te conozcan, ¿no? Al final del día, me recuerda que, me, me comenta mi madre que le gusta escuchar mi podcast, saludos mamá, en la vida, en la vida la saludó, pero sé que es fan número uno, nuestra madre, ¿no? Me dice que, que me conoce más por el podcast, porque pues obviamente no, no es lo mismo, el trato que tengo hacia ella, ¿no? El respeto de lo que le hablamos, a con lo que me ve cuando estoy hablando con otra persona, en un podcast, y pues que, que me dice que me conoce más, porque pues, ay, que ahora, ay, ¿dónde salió ese conocimiento, ¿no? De dónde sabes lo que sabes, y pues bueno, también tiene que ver mucho por las personas, ¿no? Con las que he interactuado, en este caso, por ejemplo, en este caso contigo, obviamente, es una retroalimentación muy grande, personalmente, en ese sentido, te lo agradezco muchísimo, Cassandra, porque en serio que me parece fenomenal y excelente, todo lo que nos estás compartiendo, muchísimas gracias. Muchas gracias Fabián, este, también estoy súper contenta, y como tú dices, es una retroalimentación fascinante, y, y ahorita, recordaba acerca de lo que platicábamos de los eudónimos, este, me dijo solamente, eh, también, bueno, es una cuestión de que, por ejemplo, yo como mujer, ¿no? este, pues, pues, muchísimos años, o sea, se tuvo que firmar con seudónimo, ¿no? Con un seudónimo, este, masculino, por esta cuestión, entonces, también, eso ha sido, pues, algo que, que agradezco, o sea, a todas esas mujeres, ¿no? De que, hoy en día, puedo utilizar mi nombre, que puedo utilizar mi nombre, o sea, es algo también, este, pues, wow, o sea, que admiro muchísimo, que, claro, podría utilizar un seudónimo, este, no precisamente como esta, eh, yo quería preguntar, ejemplos, claro, como fue, como fue en la antigüedad, ¿no? O sea, de tener, creo que, de hecho, Marichelli, cuando publicó este, Frankie Stay, usó el nombre de su esposo, para publicar Frankie Stay, Exactamente, ajá. Sí, ajá. Y así, pues, hay muchas situaciones, ¿no? Y, pues, en general, también, son varios aspectos que, que me hacen, pues, sentirme muy, orgullosa de, de poder firmar con, con mi nombre. Claro, claro. Pues, la verdad, creo que es una lista muy, muy extensa, este, y, y también llego a pasar con los personajes, ¿no? O sea, no solo con el seudónimo, este, me ha tocado, por ejemplo, estuve en el seminario Vindictas Mujeres de Negro, este, y me tocó compartir con, pues, con grandes escritoras, este, y platicábamos precisamente eso, ¿no? que también logramos, ciertas mujeres, terminamos tracuistiéndonos, ¿no? A través de nuestros personajes protagonistas, este, y todas estas cuestiones, este, y, pues, sí, ha sido una, una lucha de, de muchos años, y aún estamos, ¿no? Es un, es un trabajo constante, de poner en juego todos estos estereotipos, los prejuicios, intentar, este, pues, cambiar un poquito ahí, este, este, la historia, pero como te digo, pues, es una lista muy, muy extensa de todas esas mujeres que, que tuvieron que pasar por eso, de tener que utilizar un seudónimo, pues, masculino. Oye, este, me, me dio, no, no risas, no sé cómo mencionarlo, ¿no? O sea, me llamó la atención, eso que dices de que una mujer tiene, termina trasvistiéndose, ¿no? Platica un poco de eso, me llamó la atención, dije, guau, guau, o sea, y qué bueno, este, porque obviamente uno cuando, o sea, yo no soy escritor, o sea, no, no tengo, no soy escritor porque me refiero a que no tengo ningún cuento publicado, jamás, este, he escrito cuentitos, pero, obviamente no, no he publicado nada, ¿no? Este, pero, pues obviamente no, pues soy hombre, y luego pues tengo que escribir a una mujer, ¿no? Y desde la perspectiva de una mujer, que no soy, pero, y entonces sucede eso, ¿no? Que tengo que, pues como que cambiarme, ¿no? a la esencia, así, plática un poco acerca de eso, por favor. Pues, creo que precisamente, volviendo otra vez, lo importante que es la lectura, ¿no? Este, por eso es importante conocer de todo, o sea, o sea, conocer tanto autores y autoras, ¿no? Este, y también el poder documentarte, el poder, este, quitarte, pues muchas cosas, que a veces vemos en las películas, ¿no? Cuando subimos mucho cine, estamos influenciados por la televisión desde muy pequeños, desde muy pequeñas, entonces, por eso es importante conocer, conocer tanto autoras, autores, este, poder documentarte en persona, poder, este, es algo que he aprendido mucho, este, con fábrica de historias, ¿no? Este, también, este, ah, pues, pues sí, o sea, tener ese acercamiento, decir, no, esto no sería así en la vida real, o sea, es algo que se ha dicho que es, pero no es así, pero no es así, ajá, entonces, ah, pues sí, es un, o sea, creo que como artista, pues también terminas haciendo, digo, que no están peleados, pero terminas haciendo mucha investigación, También el arte es investigación, claro, totalmente, ajá, entonces, pues tienes que, tienes que documentarte bastante. Y, y, vaya, porque en ese sentido, lo que dices, es que el arte también es investigación, porque actualmente, pues ya estamos en el año, doce mil veintitrés, porque ya son más de, diez mil años de la historia de la humanidad, realmente, a pesar de que se dividió en dos, entonces, traer toda esa baraja cultural, natural hasta nuestros días, es complicado, en el sentido de que, bueno, y es que ya nomás es hacer, escribir algo, tocar algo, manchar algo, y ya, cuando al final del día, como ya hemos dicho, ya todo está escrito, ya todo se ha dicho, ya todo se ha tocado, entonces, ¿cómo, cómo lo innovamos, no? precisamente, justamente, por lo que yo menciono, de mi podcast, ¿no? Al final del día, cuando me dijeron, es que tu podcast, es la copia, yo, pues sí, obviamente, obviamente, que mi podcast, este, no, no es una idea original, este, claro que le pongo matices y cositas ahí, que, pues, que son personales, pero, pues, obviamente, porque la idea es de algo más, que me llegó, este, desde el, el, la entrada del podcast, que es un podcast para compartir con todo el mundo, que precisamente, ayer está escuchando el podcast, que me hizo pensar ese, esa entrada, que se llama, La verdadera historia de México, entonces, ellos mencionan, un podcast para compartir, entonces, al momento de yo poner, mi podcast para compartir con todo el mundo, o sea, le agregué este detalle, esa, esa es a lo que voy con esto de, de ir conociendo muchas cosas, o sea, realmente mi podcast, o sea, original, es todo un abartaje de varios podcasts que he estado, que obviamente me alimenté para generar, crear el mío, precisamente, y pues bueno, este, aquí quiero aprovechar, pues, para desplayar un poco, ¿no? Desemarrañar un poquito, mi podcast, ¿no? Al final del día, estas tres partes de mi podcast, que es la introducción, la lectura, luego, los mensajes, las conclusiones que vamos dando, especialmente de otro podcast, de la canción continúa, que están leyendo, la canción de Hielo y Fuego, digo, el libro de, sí, el libro de Hielo y Fuego, toda la colección, y así es, una introducción, lectura, y comenzar, los comentarios, o sea, todo, 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 la música de fondo, las barras que tengo ahí de fondo, todo es porque fueron ideas que fui, estoy agarrando, y esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, y vamos a todo esto. Felicitarte brevemente, ¿verdad? Y la verdad, como tú dices, o sea, hay un bagaje, no lo podemos evitar, no está mal, o sea, así funciona esto, y son las influencias, y bueno, no hay otro Fabián, idéntico a ti, así que tú le estás poniendo, este, de tu bagaje, de lo que a ti te gusta, y termina siendo auténtico, ¿no? Y pues, muchas felicidades. Gracias, gracias, gracias. al final del día, muchas gracias, este, y también contigo, ¿no? Porque podemos encontrar en este libro, y estos cuentos que nos estás contando, es que obviamente, o sea, no he leído tus demás libros, pero por lo que me estás mencionando, creo que este último libro, no sé si tú lo puedas decir de esta misma manera, o sea, por lo que me estás expresando, puedo comprender, este, que es como que, no es tu máxima hora, pero sino lo que, actualmente, Cassandra, esto es lo que es, esto es lo que te puedo dar, y es como que, actualmente, tu máxima expresión, por llamar de una manera, ¿no? ¿Qué puedes decir Cassandra al respecto? Sí, entiendo tu punto, este, hay muchos proyectos, en los que, en los que estoy trabajando ahorita, y ahorita, pues, sí es, es lo máximo, ¿no? O sea, el aspecto de que ha sido mi, mi publicación más, más presente, este, y eso, pues, es, es un logro muy, este, grande, personal, este, entonces, pues, a mí, ahorita representa un, un avance, este, de una madurez, tanto personal, como artística, literaria, entonces, este, eso es lo mejor de todo, o sea, que, en este momento, es lo máximo, ¿no? Pero se están cocinando, se están construyendo nuevos proyectos, que va a llegar un momento en el que volteas atrás, ¿no? Y te das cuenta de que ha habido un crecimiento, entonces, es lo más, es lo más padre, que ahorita sí, es lo máximo, y estoy muy orgullosa de eso, entonces, pero también, también muy, este, ansiosa y muy entusiasmada, de lo que viene, y, y poder tener estos puntos de comparación. Claro, y, sí, tal cual como dices, ¿no? Volteas atrás y te quedas, ay, esto me gustaría de otra manera, por ejemplo, escucho mis podcasts, recientemente te estaba diciendo, ¿no? Que, hablé con una española, y ese podcast me fascinó muchísimo, precisamente por mi invitada, pero ya cuando lo estaba reescuchándome, quedé, híjole, la música está muy alta, híjole, esto otro, híjole, aquello otro, y creo que supongo que algo, te pasa similar, ¿no? Cuando relees tus cuentos y quedas, híjole, aquí era cambiada así, hubieras, le hubieras hecho asano, este, cosillas así, ¿no? Sí llega, es bueno tener estos puntos de, de comparación, pero también, como, cuando te dedicas, cuando estás en el arte, y especialmente te dedicas a lo que es el área creativa, ¿no? es a lo que es la producción de piezas, tanto de la música, las artes visuales, las artes plásticas, ¿no? O sea, literatura, en sí, cuando estás en el área creativa, ¿no? Sí llega un punto en el que, claro, vamos a querer pulir, detallar lo más que se pueda, unos más que otros, ¿verdad? Pero, este, yo creo que, sí llega un punto en el que aprendes que, que tiene una naturaleza, y que tiene que salir cuando, cuando le corresponde, o sea, no te vas a tardar una eternidad, o simplemente nunca lo vas a hacer, o sea, naturalmente te dice, ya necesito nacer, o sea, ya necesito, porque ya, o sea, jamás va a ser perfecto, o sea, y también es un lo bonito del arte, ¿no? Entonces, ese también es un rasgo muy importante. Totalmente, totalmente de acuerdo, o sea, me quedo pensando, los primeros podcasts que, repito, duraban como, seis minutos, o ocho minutos, cuando mucho, pero, tardaba horas, 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 y, y quería, y le, que le encontraba, y le cambiaba, y le cambiaba, y le cambiaba, y le cambiaba, así que, no, no, ya, así, así, como salga, como dijiste, tiene que nacer, tengo que publicarlo, y ya, como salga, ni modo, si me falló, X, y Z, ni modo, ni modo, es que tengo que publicarlo, o sea, es una pasión tan grande, que tenía que hacerlo, y soltarlo tal cual, ¿no? Y, este, un poquito, que, es otra cosa, cambiar un poquito el tema, bastante, pero, no quería irme sin tocar este tema, precisamente, eres violinista, o sea, y me dices que tocas desde los diez años, o sea, guau, 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 o sea, menciono yo, este, yo también llegué a tocar el violín, este, durante unos tres años, seguidos, más, duré más tiempo tocándolo, pero así bien, estuve en la orquesta de bachilleros, y ahí fue donde aprendí a violín, así que, es algo que, me hiper fascina, y que, que bueno que tenemos en común, Cassandra, este, qué padre, qué padre, pláticame un poco más acerca de esa otra experiencia, ¿no? Que ahí nos vamos a desviar un poquito. Claro, este, bueno, yo empecé a tocar cuando tenía cinco años. Cinco años, ok. Ah, y la literatura comencé, pues, como a los once, un poquito antes, pero sí, con la música empecé a los cinco años, este, y fíjate, tuve la oportunidad de, de, de crecer, escuchando mucha música clásica, bueno, lo que conocemos como música clásica. Claro, la música académica, música clásica, claro que sí, lo mejor. Y pues, gracias a, a mi mamá, este, la verdad, y, era muy, muy bonito, porque se, se daba de manera natural, ¿no? Como una imposición, ¿no? Este, y también, pues, gracias a, a mi abuelito, que le fascina, esa música. Entonces, todo comienza, que llega mi abuelito con un violín, este, y, para empezar, nos encantaba, ¿no? Este, estar escuchando esta música, junto con mi mamá también, este, y llega, y pues, mi hermana, mi hermana es licenciada en música, violinista también, entonces, la admiro muchísimo, este, entonces, comienza ella, y luego, pues, yo estaba un poquito más pequeña, ¿no? Y después me, me uno yo, este, a, a estas clases, a comenzar a aprender, este, y pues, también ha sido, ha sido todo un viaje, este, también es algo que, que ya es totalmente parte de mí, y, y si cabe mencionar, este, tanto en la música, como en la literatura, que ha sido súper importante, eh, el apoyo de, de mi mamá, este, y, bueno, en sí, también mis abuelitos, este, mi hermana, este, pero, sí, reconozco bastante, este, lo que ha sido el apoyo de mi mamá, porque, pues, comencé en la niñez, ¿no? Este, y gran parte de eso, fue que, que mi mamá estuvo ahí, ¿no? Este, siempre presente, y eso es algo que, que valoro muchísimo, este, y, creo que ha sido parte súper esencial, fundamental, para, para alcanzar, este, lo que me he propuesto, entonces, es algo que no puedo dejar de mencionar, ¿no? O sea, tanto mi mamá, mi hermano, mis abuelitos, este, porque también está esa otra parte, ¿no? O sea, a veces, tienes las ganas, este, y todo, la motivación, pero cuando tienes estos otros motores, ¿no? O sea, el apoyo de tu familia, o sea, eso, es como, o sea, no sé, lo vuelve todavía más maravilloso, ¿no? O sea, y eso, y sí, o sea, creo que también ha sido una parte muy, muy, muy fundamental. Claro, sí, totalmente, o sea, como estaba mencionando ahorita, el existencialismo, y como decía, ya por cierto, o sea, somos de lo que hicieron con nosotros, y al final le cuentas, si somos lo que somos por nuestros padres, por nuestra familia, al final le cuentas, como yo ya mencionaba en otros episodios, pero lo vuelvo a mencionar, recalcar, porque es importante mencionarlo, ¿no? Como me dices, al final le cuentas, la razón por la que estoy aquí, es que gracias a mi familia, este, yo pude haberme muerto, pero mi familia ahí me levantó, y no me dejó morir, este, y aquí estoy, ¿no? Y pues, ahora, a un año de mi accidente, empecé mi podcast precisamente, y precisamente fue un 20 de julio, me parece, de que, que me morí, siempre digo, y el 20 de julio del 2020, puf, este, publiqué mi podcast, porque ya, tengo que publicarlo a esta fecha, tenía que ser a un año de, de, de vida, se puede decir, este, y como dices, ¿no? El apoyo incondicional, ¿no? Mi padre, que con muchísimo esfuerzo, me, me compró un violín, me regaló un violín, obviamente, y, y gracias a eso, es como, conforme aprendí a tocar el violín, mi familia, que como dices, que, a fin de cuentas, si no es el apoyo de ellos, que, ah, quiero tocar, aprender el violín, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y que te apoyan, ¿no? En todo, en todas las decisiones que uno toma, precisamente, creo que es algo muy maravilloso, ¿no? Que somos lo que somos, gracias a toda esta familia, que, que nos apoya bastante, eh, retomando un poquito sobre, la música clásica, que me fascina, y me encanta, siempre he dicho que es mi género favorito, que no me puedo cansar, ni hartar, eh, recuerdo que, o sea, siempre lo menciono, que, como en el manual de, de net, que es como, el niño es imperativo, que está siempre ahí, todo acá, ansiosísimo, yo le ponía música clásica y quieto, siento que yo era así, así, de que estaba, pues bien, siempre bien inquieto, imperativo, luego me ponía música clásica y, uff, quietito. Y ya, todo cambiaba. Sí, porque me gusta mucho, me gusta mucho, siempre me ha gustado, y ahora me, ahora al contrario, la música clásica me apasiona, me motiva, me, me prende, pero, pues bueno. Es que bueno, sí que padre que compartas ese gusto, ¿no? Este, sí es música, este, muy, muy bonita, este, y pues que comenzó, comenzó todo, ¿no? Todo lo que conocemos ahora, y este, y eso es súper, súper bonito. Para ir concluyendo, O sea, obviamente, que bueno, la, el conocimiento que se, que está arrastrando para ser lo que somos, como dije, tanto en la música, como en los libros, obviamente, como en los cuentos, como actualmente yo, con mi podcast, con las producciones, con la creatividad que estamos dando, y también, este, pues, regresar a que, agradecer a todos aquellos que nos antecedieron, y que, por gracias a ellos, estamos aquí, justamente. Casandra, pues, obviamente, ya dijiste, dónde podemos encontrar este, tu libro nuevamente, por favor. Claro que sí, este, bueno, pueden contactar conmigo, por medio de Instagram, este, mi cuenta es, lastra, guiomajo, Casandra, con K, y doble S, este, también lo pueden encontrar, en este café, que se llama Symphony, está por la avenida Vicente Guerrero, que no me pregunten más detalles, por favor, que se llama la misma, este, y, pues nada, Fabián, este, me encantó esta charla, este, muchísimas gracias, te felicito por tu podcast, este, muy, muy, muy bien, este, muchas felicidades, y, pues, yo muy contenta, ¿no?, de poder hablar de, de lo que me apasiona, y que lo podamos comentar, y que llegue a, a más gente, y, pues, también muchas gracias a, a quienes, a quienes te escuchan, y en esta ocasión los escuchan. Claro, muchas gracias, muchas gracias, este, redes sociales, futuros proyectos que vas a realizar, Cassandra. Bueno, pues, ahorita, como te decía, bueno, tengo algunos proyectos que estoy haciendo, tanto en la música, este, que va relacionado con, con la composición, con la producción, en mi propia música, este, y, en cuanto a la literatura, pues, hay una novela que viene en camino, este, muy contenta, este, y, pues, en sí, ya mencionaste tu Instagram, este, otra red social, o no más es la que te vamos a encontrar? Eh, sí, sería por Instagram. Por Instagram, que es lastra.cassandra.s. Ajá, lastra, guión bajo, casandra.s, y doble s. Con K y doble s. Muy bien, excelente, excelente. Y pues bueno, por mi parte Yo soy Fayan Ramírez Y pueden encontrarme en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Spotify y TikTok Como Sinfonías Literarias Les recuerdo que Pues bueno, puedan Regalarme una suscripción, un likecito Una compartida, todo eso me ayudaría Bastantísimo y sin más Que añadir, les recuerdo como cada episodio Tenga fe y no pierdas la esperanza Confía y espera